Y antes, antes de parar, los siete copos también les va a ser. Ante la iglesia de Aysén, Juan. Y yo también a su parte de la pataculada, la de usted, a los tres, y ahora este arte completo, le tocaba al Padre Santo. Que antes de ser una vida, que siempre ya para que sí, que ya fue el tiempo, maná, que cruzaba el Señor. Yo también con oportunidad, que fuese de la cruz Jesucristo, a que es, porisir, la lengua, es capo por tu vida, es capo por tu alma. Quieres tú que perece también, me dices a quien, los señores mías, yo rajo de bien, yo rajo de bien, yo rajo, yo rajo, y 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 yo no rajo, y el Señor, ¡Láctima a la santa! ¡Tachó cada vida! ¡Tachó pepajenes! ¡China está el trinoré! ¡China está el soloma! ¡China está el trinibre! ¡Aquí dice Juanás! ¡Jomás delante! ¡Que andes y dan niños! ¡Porque a los cuarenta niños será quemados! ¡Vamos! ¡Lás que te ve! ¡China para que sí es su pecho, no lo que era obediente! ¡Se da Cánsito Pepe! ¡Se da niños a Cánsito Pepe! ¡Y entras, ¡china está el trinibre! ¡China está el trinibre! ¡Más adelante, ¡cáre barca! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!